Saludos amigas y amigos de la Cuenca del Caribe, Joe Bruno reportando desde Hipódromo Camarero en Puerto Rico. Este domingo se efectuó la carrera clasificatoria por Puerto Rico para la Copa Dama del Caribe a efectuarse el próximo 8 de diciembre en Gulfstream Park. El evento fue ganado por la favorita de la prueba, la de trezañera Decencia, montada por Juan Carlos Díaz, perteneciente al Atleque Racing y entrenada por José Dan Vélez. Faltando 600 para el final, Decencia pasa a la delantera y despega cuerpo y cuarto, Pintorela para el segundo lugar, a 5 en el tercero, Ixl Rose. Pintorela entrando ya en la recta final, Decencia se mantiene en la delantera y despega tres cuerpos, Pintorela trata de acercarse en el segundo, aquí en los 200 metros finales, Decencia mantiene dos cuerpos y medio, Pintorela se acerca un poco pero Decencia se está sosteniendo aquí en los 50 finales y está ganando, Decencia al final despegó nuevamente unos tres cuerpos. Decencia superó cómodamente en la parte final luego de rechazar muy bien el ataque de Pintorela en la recta de llegada, Pintorela finalizó en la segunda posición, tercera terminó Exósfera, cuarta Ixl Rose, quinta Machu Chal Mayorette y en el sexto y último puesto La Zorra. La ganadora cronometró 1'49'73 para la distancia de una milla y 1'16 logrando su tercera victoria en su quinta presentación. Conversamos con el entrenador José Dan Vélez luego de la participación de Decencia y este nos comentó lo siguiente. Gracias a Dios salió con la victoria pero ella pues se ajoró un poquito para el entrenamiento para esta carrera y obviamente pues terminó bastante cansada en este evento. ¿Por qué fue que se le dio el descanso desde junio hasta el día de hoy? Ella superó, superó Don Flap que estaba dándole problemas y pues tuvo que hacerle el tiempo para recuperación y pues era bien corto el tiempo de entrenamiento para presentarla hoy aquí a correr. ¿El plan ahora con ella luego de ya haber clasificado cuál es? Pues es que estos caballos después que están clasificando ya ya no tienen más carrera y ahora es llevarlo directo a la serie del Caribe y tratar de llevarlo lo mejor posible a ver si hacemos buena representación ese día ya. Tienes varias opciones para los eventos de la serie, Papacandelo en el Clásico del Caribe, Tapotranca ahora para la Dama, en el caso de la Copa de Importados también tienes ejemplares que pudieran clasificar la semana próxima. ¿Qué te parece esa situación? Sí, esperar a la hora que a ver si uno de ellos o todos entran y clasifican. Falta la velocidad cuando Rubén a ver si también clasifica. Y pues la del Confraternidad que tengo solamente a Justiciero ahora que es una carrera de tres caballos. Nada, esperar que clasifiquen, voy paso a paso, día a día, no me anticipo nada. Después que clasifiquen, pues ver cómo ellos salen de los eventos y que Dios permita que sigan sanos y en salud para llevarlos bien para allá. De esta forma, Puerto Rico ya tiene clasificación para el Clásico Internacional del Caribe y la Copa Dama del Caribe. Solamente resta la clasificación para la Copa Confraternidad, la Copa Invitacional de Importados y la Copa Velocidad. Esos eventos clasificatorios se estarán efectuando el próximo fin de semana aquí en el Hipódromo Camarero. Síguenos en nuestras redes sociales personales en Estudio Hípico JB, tanto en Facebook como en Instagram. Igualmente puedes estar al tanto del acontecer hípico en los países que forman parte de la Confederación Hípica del Caribe a través de Clásico del Caribe, tanto en Facebook como en Instagram. Este ha sido Joe Bruno, directamente desde Puerto Rico. Hasta la próxima.